¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos de cero a estar en venta! ¡Y sin pagar la cuenta fuerte! ¡Tus besos en venta! ¡No hay nada que perder! ¡Yeah! ¡No puedes parar! ¡No hay nada que perder! ¡No es lo que perder! ¡No es lo que perder! ¡No es lo que perder! ¡No hay nada que perder! ¡No hay nada que perder! ¡No hay nada que perder! ¡No puedes parar! ¡Al final! ¡¿Quién eres luz? ¡Al final! ¡No hay nada que perder! ¡No hay nada que perder! ¡No hay nada que perder! ¡Gracias por ver el video!